Muy buenas noches a todos, mi nombre es Felipe Arroyave, presidente de Spectrum International. Somos una compañía norteamericana y representamos algunos de los laboratorios más grandes del mundo. Tenemos, por supuesto, una distribución muy robusta en Colombia y en toda América Latina. Y bueno, quisiera hablarles un poquito de la evolución de la contactología en América Latina y hacia dónde va. Llevo dando conferencias a grupos de optómetras, oftalmólogos, ópticos y cadenas ópticas por más de 17 años. He visto como algunas de las cadenas ópticas más grandes de Centroamérica o de América Latina han tenido fusiones con otras ópticas muy grandes de Europa. He visto como el mercado de lentes de contacto cada vez está más competido y como el mercado de los lentes de contacto cada vez tiene una evolución más grande. A nuestros gran amigos los dinosaurios pues no les avisaron que iban a extinguirse, ¿verdad? Entonces a ellos nunca les avisaron pues que iban a venir estos meteoritos que iban a pegar en la tierra y que se iban a quedar sin oxígeno y sin la luz del sol. Entonces no tuvieron como la oportunidad de especializarse, buscar algo diferente, no pudieron resguardarse en ninguna parte. Esto está pasando en la optometría y yo creo que cada uno de nosotros lo estamos viendo en la óptica. El mercado está evolucionando a gran escala y está evolucionando a una velocidad que ni siquiera nosotros a veces entendemos. Yo muchas veces pregunto en mis conferencias de cuántos de nosotros nos sabemos de memoria 20 números de teléfono. Y yo creo que nadie de los que me está escuchando puede alzar la mano. En cambio hace 15 o 20 años, si usted le preguntaba a cualquier ser humano del mundo, uno tenía una recolección de 20 o 25 números de teléfono en su cabeza. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos hace 22 años y yo tenía que andar con un mapa porque no había GPS en esos momentos. Un mapa, un celular y una cámara fotográfica. Ahora pues lo tenemos todo en una misma, en la palma de la mano, como lo podemos decir. Entonces el mercado de la evolución de la salud visual está marcando una gran parada en el mundo en este momento. Si yo hace 15 o 20 años le dijera a ustedes que en Estados Unidos usted puede irse a comprar un kilo de pollo, comprar aguacate, arroz, comprar unas gafas y comprar unos lentes de contacto todo en el mismo lugar. Ustedes pensarían que quizás yo estoy loco. Pero si ustedes ven el modelo de la óptica de Sam's, de Walmart, de JCPenney y de muchos grandes o de Sears, pues vemos que esto es la realidad en este momento, donde usted puede ir a comprar una licuadora, una nevera, hacerse un examen visual y comprar sus gafas y sus lentes de contacto. Entonces, además de esto, esta receta del fracaso, como la como la llamo yo, esta receta del fracaso nos trae dos jugadores muy grandes que son los que están marcando el ritmo de la industria. Ellos son los dueños de, en Estados Unidos, de las compañías de seguros que le pagan a los optómetros, son dueños de la mayoría de los instrumentos que utilizan los optómetros, son dueños de los armazones, cristales oftálmicos, de los sistemas de distribución que utilizan los optómetros. Entonces, cuando yo le pregunto una óptica si ellos ponen el precio de Rayman o si ellos ponen el precio de Transitions, todo el mundo me contesta que no, el precio lo pone el mercado. Entonces, ¿y quién es el mercado? El mercado en este momento está siendo controlado, pues, por estos dos gigantes de la industria. Si además de esto, esta receta del fracaso, pues, nosotros le agregamos un componente importantísimo, que es que ahora los pacientes pueden comprar sus lentes de contacto a través de una plataforma en línea, sin tener que desplazarse a ningún lugar. Pues, esto trae unos cambios importantes para el optómetro y para la óptica. Muchas veces, cuando yo hablo con los dueños de las ópticas o cuando yo hablo con el optómetro o el óptico, yo le pregunto si ellos saben cuánto representa un paciente de lentes de contacto en la óptica. Muchos ni siquiera saben contestarme esto, porque muchos no hacemos la métrica de esto y no podemos medir cuánto en realidad significa un paciente de lentes de contacto en nuestros establecimientos. Un paciente de lentes de contacto, y ustedes le pueden preguntar a un paciente, usualmente no, tú solamente te compras lentes de contacto. Yo soy usuario de lentes de contacto desde hace 30 años y yo cuando voy a donde mi optómetra o donde voy a mi óptica, yo compro gafas de sol, yo compro cristales oftálmicos o gafas, yo compro mis lentes de contacto y, por supuesto, compro gotas lubricantes o compro líquidos para poder limpiar mis lentes. Entonces, un paciente de lentes de contacto, cuando nosotros removemos al paciente de lentes de contacto de la ecuación, pues estamos teniendo un gran hueco y una gran pérdida en nuestras ventas. Entonces, vemos como esta compañía ya entró a Argentina, Colombia, México y Chile. Yo hablo con otros mercados en Centroamérica o mercados de Sudamérica y me dicen que ya van a entrar también. Entonces, esto es una realidad y ya la realidad es el futuro de la contactología como lo vemos actualmente. Si ustedes van a Europa del Este, ustedes pueden ver máquinas dispensadoras de lentes de contacto. Esto a mí me entristece mucho porque los lentes de contacto son dispositivos médicos clase 2. Entonces, cuando nosotros no hacemos el buen uso de un lente de contacto, podemos tener muchos problemas visuales, problemas mucho más importantes que la miopía y la hipermetropía o el astigmatismo. Entonces, para nosotros siempre la adaptación de un lente de contacto debe comenzar y terminar con un especialista visual. Pero ese no es el futuro de la contactología. El futuro de la contactología va a ser como si estuviéramos vendiendo un Alcacercer, como si estuviéramos vendiendo una dona, un café o cualquier tipo de medicina que es ya hasta genérica y que lo utilizamos cada vez que nosotros tenemos un dolor de cabeza. Entonces, el futuro de la contactología es este. Acá no estoy escogiendo ninguna marca. Todas las marcas los hacen, la mayoría de marcas venden sus lentes de contacto a través de plataformas en línea o máquinas dispensadoras de lentes de contacto en Europa. Entonces, no es una marca como tal y esto no es una conferencia, por supuesto, para echarle la culpa a ninguna marca. Yo creo que la culpa es nuestra. Si nosotros vamos donde un gastroenterólogo y el gastroenterólogo nos recomienda Lanzoprazol y vamos donde tres gastroenterólogos más y los tres nos recomiendan Lanzoprazol y nosotros vemos Lanzoprazol por 30 mil pesos en línea, pues nosotros ¿dónde vamos a comprar ese Lanzoprazol? Lo vamos a comprar en el internet. Entonces, esto está generando tanto desconsuelo dentro de la optometría y de la óptica porque yo sé que ustedes lo sienten. Cuando un paciente viene, ustedes le hacen una adaptación de lentes de contacto, el paciente queda feliz, le enseñan cómo ponérselos, cómo quitárselos, le enseñan a la novia, al papá, a la mamá, al niño. Y bueno, toda la familia sabe cómo ponerle los lentes de contacto y quitárselos al paciente, pero el paciente te compra una o dos cajas y nunca vuelve a tu óptica. Entonces, esta problemática la están sintiendo los norteamericanos desde hace mucho tiempo y sabemos que Estados Unidos estornuda y en América Latina nos da catarro meses después. Entonces, eso es lo que se viene para el futuro de la contactología. Entonces, los americanos están tan cansados de esto que dijeron, no, esto hay que pararlo y no podemos seguir adaptando el mismo producto. Entonces, este lente de contacto salió en el 2020, salió el año pasado y es un lente de contacto fabricado para optómetras por optómetras y solamente se le vende a los optómetras. Tú tienes que registrarte para poder adaptar este producto, no puedes tener una cadena de más de tantos puntos, no se le vende a cadenas grandes, prácticas privadas. Entonces, esto es una manera del optómetra de cuidarse a sí mismo y de decir, ya basta. Esta guerra tan injusta con nosotros tiene que parar. Entonces, cuando nosotros analizamos qué está pasando en la óptica y por qué la óptica no está haciendo dinero, nosotros culpamos mucho al Internet. Es que son las ventas de lentes de contacto en línea, es que es la competencia, es que es el proveedor, es que es el empleado, es que es el cliente. Y he escuchado mucho inclusive esto, es que es la cirugía refractiva, es que ahora la están hasta regalando. Entonces, todos estos factores los podemos llamar que son factores que contribuyen a la receta del fracaso. Pero Albert Einstein nos lo dijo hace muchos años y Albert Einstein nos dijo, la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Entonces, si nosotros seguimos adaptando los mismos productos y seguimos diciéndole al paciente que solamente tenemos este tipo de productos y cuando el paciente llega preguntando por una marca X o Y, nosotros tenemos que forzar nuestra óptica a vender una marca X o Y sin decirle al paciente, mira, tengo unos lentes de prueba de una marca que quizás no conozcas, que quizás te guste más, prueba el producto. Muchas veces hablamos inclusive del precio al paciente. Le hablamos del precio al paciente sin ni siquiera probarle el producto. Entonces, después de la cuarentena ha pasado algo que la verdad es que me impresiona, es que muchos de los dueños de ópticas, de las prácticas privadas, se sienten que su consultorio cada vez vienen menos pacientes y se siente que el Internet les ha consumido gran parte de lo que era el pool de sus pacientes. Entonces, el Internet, mientras que nosotros estuvimos cerrados y todos sabemos que en la pandemia todos los países tuvimos una cuarentena muy tremenda, especialmente Colombia, pues el Internet se puso más rápido, el Internet se puso más amigable, ya podemos hacer conferencias viéndonos la cara, teníamos reuniones virtuales con nuestros amigos para tener vino, podíamos cocinar con nuestros amigos. Entonces, el Internet aprovechó todos estos espacios, mientras que nuestros consultorios, las prácticas privadas o las ópticas, se iban adelgazando y se iban poniendo mucho más lentas. Entonces, yo creo que una opción es no hacer nada y, por supuesto, echarle la culpa al proveedor, echarle la culpa al Internet, echarle la culpa quizás al vendedor o al mismo paciente como tal. La segunda opción es adaptarnos al cambio y cambiar nuestro modelo de negocio. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Primero que todo, debemos pensar que el precio es la manera de darle un valor al producto o servicio que estás ofreciendo. Por lo que si nosotros queremos diferenciarnos, o sea, no ser la óptica, sino ser una óptica más, sino ser la óptica, una óptica especializada, debemos apostar por marcadores diferenciadores. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con estos módulos educativos de SECOP. Queremos darles esos marcadores y apostar por esos marcadores diferenciadores para que ustedes puedan saltar de ese océano rojo a esa pecera azul que los estoy invitando a que todos conozcamos. ¿Qué es qué? No competir con los negocios de alrededor. ¿Cómo no competimos con los negocios de alrededor? Primero que todo, nosotros debemos sacarnos de la mente que no estamos distribuyendo un lente de contacto. Nosotros no estamos distribuyendo un producto al paciente, nosotros estamos dando un servicio, y es el servicio integral de la visión. Es el servicio integral de la visión, nosotros tenemos que tener un récord perfecto del paciente, tomarle el diámetro horizontal del iris visible, saber que un diámetro horizontal del iris visible en todos los pacientes puede ser diferente, adaptar un producto al paciente, a las necesidades del paciente. No podemos adaptar a un panadero, a un cocinero, a un mecánico, y a un cirujano con el mismo producto siempre tratando de darle las mismas herramientas. Nosotros tenemos que darle un servicio a ese panadero, saber que él quizás no tiene cómo lavarse las manos tan frecuentemente, quizás el mecánico, quizás al cirujano, darle diferenciadores, esos marcadores diferenciadores que nosotros podemos poner en nuestro récord y decir, don señor Gaviria, usted practica ciclismo, sabemos que está muchas horas del día a la luz del sol, tenemos lentes de contacto con protección UV, tenemos lentes de contacto también con protección a los rayos dañinos de los computadores. Esos son marcar una diferencia con un servicio y no un producto. He visto mucho en las ópticas de América Latina como hacemos promociones con producto. Pague 3, lleve 4. Hay algo que me impresionó mucho y lo escuché en Colombia y es docenas de 16 y docenas de 18. Es que usted se lleva una docena de 16 o se lleva una docena de 18. Eso a mí no me cabía en la cabeza. Después de vivir casi 23 años en Estados Unidos y escuchar eso, pues para mí era, me parecía hasta cómico. Entonces, no es dar esas promociones con precios, sino dar promociones con beneficio. Sabemos que eres ciclista, sabemos que pasas muchas horas en frente al computador, sabemos que quizás quieres utilizar lentes de contacto que sean diarios o quizás lentes de contacto durante el día y la noche que puedas utilizar gafas, que solamente utilices tus lentes de contacto para la fiesta. No sé. Hagamos promociones con beneficios. Una vez nosotros empezamos a hacer promociones con beneficios, pues dejamos de tener esos competidores porque el resto de las personas le apuesta a bajar el precio. Hemos visto cómo hemos peleado por la consulta gratis acá en Colombia y eso es un factor que todavía se sigue presentando. Entonces, no sé cómo una persona, un gastroenterólogo, un cardiólogo, un neumólogo, a uno no le cobra la consulta. Entonces, recuerden que pasamos 5 o 6 años estudiando una carrera, pues nuestro conocimiento debe ser remunerado. Entonces, el precio pasa a un segundo plano cuando nosotros ponemos al cliente como factor primario y nosotros nos centramos en las necesidades que tenga ese cliente y después en el precio. Pero seguimos teniendo la misma locura, como lo reportaba Albert Einstein, porque seguimos adaptando el mismo producto. Seguimos ofreciéndole a los pacientes el mismo lanzoprasol. Entonces, cuando un paciente siente que va a una óptica y todos son 8, 6, 14, 2, no hay una diferencia en ojos. Nosotros podemos atender un africano de raza negra, podemos atender un asiático, podemos atender una persona indígena o una persona de piel y test blanca y a todos le ponemos el mismo lente 8, 6, 8, 4 o 14, 2, 14, 0. Siempre es lo mismo. Entonces, cuando nosotros adaptamos a que la cultura de la estandarización de las adaptaciones, el internet se cargó ya del resto. Entonces, seguimos fomentando la locura porque seguimos utilizando las mismas herramientas. Entonces, es por eso que nosotros nos queremos enfocar en la diferenciación de los especialistas visuales a través de un portafolio que no compita con ustedes. Es por eso que todos los productos que nosotros tenemos y que les vamos a ofrecer a través del grupo SECOP, todos esos lentes de contacto, sean lentes especializados o lentes descartables, no los vendemos a través del internet. Entonces, nosotros, desde hace muchos años, tenemos ese compromiso con la industria que el lente de contacto debe comenzar y terminar con el especialista visual. Es que son dispositivos médicos clase 2. Entonces, tenemos unos lentes de contacto que ya vamos a hablar de ellos. El primer lente de contacto es un lente de contacto blando en hidrogel de silicona. Es un lente de contacto con visión de alta definición. Esta compañía le puso definición HD. Es un lente de contacto asférico con protección UV. Es un lente de contacto que nos va a proveer excelente claridad, una excelente oxigenación, humectabilidad, lubricidad y resistencia. Entonces, este lente de contacto lo fabricamos con una tecnología patentada para poder fusionar los polímeros con los que fabricamos este lente de contacto. Tratamos que los polímeros que utilizamos sean polímeros hidrofílicos, perdón, que se agarren fuertemente entre sí. Hacemos un proceso de cocción o de polimerización para el producto. Tomamos un macrómero hidrofóbico, que es la silicona. Sabemos que la silicona repele el agua, ¿verdad? Como si fuera el aceite. Y utilizamos un monómero hidrofílico y hacemos una combinación cuando estamos cocinando, por así llamarlo, el lente de contacto. Haciendo que el lente de contacto tenga un recubrimiento en la superficie posterior anterior del lente de contacto. Haciendo que el lente de contacto se humedezca en toda la región y que el polímero ya combinado sea un polímero hidrofílico, el cual pues ayuda a la humectación y la comodidad de los pacientes. También, como les comentábamos, tenemos este lente de contacto con tecnología HD. ¿Qué significa eso? Que es un lente de contacto con tecnología asférica, no es un lente de contacto esférico. Sabemos que la córnea es una superficie esférica y no esférica. Entonces, vamos a obtener una mejor visión, mejor nitidez y mejor contraste cuando utilizamos estos lentes de contacto. Además de eso, pues sabemos que estamos en un país tropical donde tenemos mucha interacción con el sol. Tenemos muchos rayos UV que entran pues a la atmósfera y que pueden causar problemas en nuestros pacientes. Le pusimos el filtro UV a este lente de contacto donde bloqueamos el 90% de la UVA y el 99% de la UVB. ¿Verdad? Y es un lente de contacto filtro UV clase 1, que es el filtro más grande que tiene un lente de contacto en su protección UV. Los parámetros de este lente de contacto tenemos recetas negativas hasta menos 12, recetas positivas hasta más 8, un DKT de 119. También lo tenemos en la modalidad de lentes históricos, menos 75, menos 1, 25, 1, 75 y 2, 25. Tenemos pues por supuesto los ejes de 10 a 180 en pasos de 10. También un lente de contacto que estamos trayendo a través del grupo CECOP para todas sus ópticas. Recuerden, no se vende a través de ninguna plataforma en línea y no se venderá nunca. Esto es un lente de contacto no hidrogel de silicona. Esto es un lente de contacto en EMA o GIMA, que es la última generación pues de materiales no hidrogeles. Este lente de contacto utiliza también una tecnología AquaGrip lo cual es una tecnología única, lo cual hace que tenga una compatibilidad con la musina natural del ojo de los pacientes. Los usuarios pues se van a beneficiar con un lente de contacto mucho más cómodo, mucho más resistente que un lente de contacto de hidrogel de silicona y por supuesto vendiendo una excelente recepción en los pacientes. Este lente de contacto también viene, por así decirlo, con tecnología HD. Es un lente de contacto asférico, lo cual pues le va a proporcionar una excelente agudeza visual al paciente y una excelente comodidad. ¿Verdad? La toricidad de este lente de contacto, utilizamos una toricidad de estabilización totalmente diferente a la mayoría de lentes de contacto descartables del mercado. Tenemos una toricidad patentada, dinámica, ¿verdad? En el eje, en el borde de los lentes, perdón. Haciendo pues que el lente de contacto tenga menos rotación en su estabilidad tórica. Y el diseño pues utiliza unos perfiles delta para orientar el lente de contacto con el mecanismo de estabilización dinámica que les estaba comentando. El lente de contacto, el lente de contacto viene con 43% de dixofilicón y 57% de contenido de agua. Base curvas pues por supuesto estándar de 8, 6, 14, 2. Potencias, tenemos potencias también negativas hasta menos 12 y potencias positivas hasta más 6 en su modalidad esférica. Y en su modalidad tórica pues tenemos potencias menos 8 hasta más 4 y los cilindros de menos 75, menos 1, 25, 1, 75, 2, 25 y 2, 75. Tenemos eje de 10 a 180 en pasos de 10 y la estabilización dinámica que les estaba comentando. También tenemos soluciones multipropósito las cuales en este momento estamos registrándolas con el INVIMA. Soluciones multipropósito para lentes de contacto permeables al gas sean lentes de contacto esclerales, orto-K, lentes de contacto RGP pues normales como los conocemos, semi-esclerales, corno-esclerales y también tenemos la modalidad de soluciones para lentes blandos con hilaronato de sodio también, premium. Estas soluciones son fabricadas en Holanda con una excelente comodidad para los pacientes. Por supuesto que no vendemos este producto tampoco en línea y también va a estar disponible a través de las redes de Secop. Bueno, hablemos entonces de nuestros limpiadores. Nuestros limpiadores es todo en uno. Es un sistema de desinfección basado en PHMB y Policuaterium que son dos moléculas pues desinfectantes. Tenemos el hilaronato de sodio que es una excelente adición pues para lo que es la película lagrimal y los pacientes de ojo seco y recomendado para lentes de contacto blandas sean hidrogel de silicona o no hidrogel de silicona o lentes de contacto híbridas. Y por supuesto, nuestra última solución que es una solución multipropósito para lentes permeables al gas como les decía, ortocaratología, lentes esclerales, lentes RGP con un PH neutro, un efecto de limpieza al fondo y una excelente comodidad. Todos estos productos biotech que les estoy mostrando son productos que las cajas son reciclables, recicladas, perdón, el plástico también es reciclado del océano y es un excelente, excelente producto. Así que no vendemos lentes de contacto, creamos especialistas visuales, nosotros estamos comprometidos con la industria, estamos comprometidos con los optómetras, no queríamos quitarle mucho tiempo en esta primera presentación, queríamos hacer algo de introducción media horita, 40 minutos, que no fuera muy tedioso para ustedes, pero que conocieran un poquito cómo va a ser el modelo de las conferencias, vamos a darle herramientas que puedan ayudarles otra vez a ser competitivos en el mercado. Como les dijimos, ninguno de nuestros productos es vendido a través de ninguna plataforma en línea, pero ustedes comenzamos con el módulo de lentes descartables y soluciones, que es el más fácil, ¿verdad? Y después nos vamos a ir adentrando en lo que son lentes híbridos, lentes permeables al gas, lentes de octocratología, lentes para el manejo de la miopía, lentes tóricos con recetas altas, y un montón de productos y herramientas que les van a ayudar a ustedes, los optómetras, a seguir siendo relevantes en el mercado. No seamos como los dinosaurios, esto es algo que se viene, este meteorito se está acercando a nosotros desde hace muchos años, vemos cómo estos grandes grupos se siguen fusionando, vemos cómo los lentes de contacto van a ser una comodidad para los pacientes que van a poder adquirirlos en cualquier parte, en centros comerciales, en máquinas dispensadoras, o directamente en sus casas, vemos cómo los cristales optámicos también están tomando este rumbo, vemos cómo compañías como EZILO pues ya tienen plataformas en línea donde el paciente se toma una foto y escoge qué gafas quiere seleccionar, si los quiere con transition, sin transition, con antirreflejo, con todos los tratamientos y les envían las gafas directamente a sus casas. Entonces, el modelo de la optometría debe cambiar, debemos cambiar, debemos ajustarnos a este nuevo mercado y preguntarnos todos los días si nosotros pensamos que nuestro trabajo se va a mantener de la misma manera en su forma actual en los próximos 10 años. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Erika, te doy la palabra para que me dejes saber cualquier comentario. Regálame un segundo. Gracias, Felipe. Quería en principio hacer una pregunta muy básica. Si tienes de pronto una cifra, un número de la penetración de mercado o más bien de la oportunidad de mercado en términos de lentes de contacto en Colombia, porque tengo entendido que en otros países la presencia o el uso, el consumo de lentes de contacto es muchísimo mayor y aquí la oportunidad es muy grande. No sé, ahí ya te dejo que nos... tú debes saber más de eso. Sí, yo les voy a dar una presentación de la oportunidad de los lentes de contacto tanto especiales como descartables con cifras alrededor del mundo. Colombia es uno de los países con más números de adaptaciones de lentes especiales que existe en América Latina. Yo creo que Colombia es uno de los líderes en lo que son adaptaciones de lentes especializados. Acá en Colombia ya muchos doctores están haciendo ortocratología, están haciendo control de la miopía, hay muchos doctores adaptando productos especializados de astigmatismo, por ejemplo, lentes de menos 10 con un cilindro de menos 4 a un eje de 75. Pacientes, hay muchos pacientes que se están beneficiando del uso de lentes esclerales acá, Érica. Entonces, yo creo que Colombia además de tener una oportunidad está siendo pionero en la industria, pero todavía seguimos teniendo muchos doctores, Érica, por ejemplo, yo le hago una pregunta y qué bueno que me hiciste esa pregunta. Yo quiero que tú le preguntes al grupo tuyo de ópticas del grupo SECOP cuántos doctores están haciendo algo por el control y el manejo de la miopía en Colombia y te vas a dar cuenta, Érica, que yo creo que hay muy pocos y me atrevería a decir que si en Colombia hay 10 especialistas que hagan ortocratología y control de la miopía, yo creo que son muchos. Entonces, para mí es un poco paradójico porque para el año 2050, el 50% de la población va a ser miope. Entonces, yo le pregunto a muchos optómetras qué están haciendo para el manejo y el control de la miopía y los optómetras me responden muy correctamente. Yo no la trato, yo ni la trato ni la corrijo, yo corrijo el efecto refractivo que tiene la miopía como tal. Yo pongo unas gafas, yo pongo unos lentes de contacto, pero ese niño sigue teniendo progresión de la miopía y lo digo yo como una experiencia propia. Yo cuando tenía 9 años tenía un menos 1, 25, menos 1, 50. Si a mí me hubieran hecho, Erika, un manejo, un control de la miopía a mi edad, yo quizás a los 40 años que cumplo este año tendría un menos 2, 25, menos 2, 50, no un menos 4. Entonces, no es que la industria esté tratando de pelear con la oftalmología o con la cirugía láser, es que existen niños que tienen un montón de problemas y van a tener un montón de problemas en su edad adulta porque cuando nosotros no tratamos y corregimos la miopía o al menos no tratamos de parar el avance de la miopía, Erika, tenemos un montón de problemas, tenemos problemas serios, no solamente la miopía. Entonces, yo creo que hay una oportunidad increíble para el grupo de optómetras que me están escuchando y yo creo que hay una oportunidad impresionante de poder seguir siendo relevantes en el mercado y de poder seguir captando pacientes. Que el paciente de AQ, Vivaus, Shalom, Cooper, Johnson y Johnson, Alcon, se quiere ir a comprar sus lentes de contacto en línea, no se preocupe, usted ya en este momento es un especialista visual que trata niños de 9, 10, 11 años con lentes de contacto para que su miopía no siga progresando y que usted va a tener un paciente desde los 9 años hasta los 25 años que él vaya y busque un cirujano para operarse. Entonces, es ahí donde yo quiero cambiar el modelo, cambiar la estructura, cambiar la forma que pensamos y la forma que nosotros estamos abordando la industria. Yo creo que hay una oportunidad increíble, Erika, y esa oportunidad la vamos a compartir con ustedes. Súper, gracias, eso era más o menos como lo que quería ver y de pronto aprovechar ese tema que pusimos sobre la mesa y que tú me complementaste y que incluso metiste muchísimos más temas para ver si alguien quiere hacer alguna intervención al respecto. Claro, voy a abrir el chat por si alguien quiere hacer alguna intervención, quieren decirnos algo. Bueno, dicen que es excelente idea, nos dan buenas noches, buenas noches, pero no tenemos ninguna interacción. Pero bueno, Erika, mira, esta es la primera conferencia, vamos a hacer un módulo muy interesante para toda la red de optómetras, yo creo que la oportunidad es latente, podemos utilizar productos diferentes y podemos hacer una diferencia y eso es lo que yo quiero, yo quiero que hablar con optómetras y seguir hablando con optómetras por los próximos 30 o 40 años que quiero tener mi carrera, no quiero estar hablando con máquinas en los centros comerciales dispensadoras de lentes de contacto, así que gracias por haberme escuchado. No, a ti, muchísimas gracias, sí, espero que para la próxima reunión podamos contar, no sé si tal vez los lunes, no sé, habíamos creo que hablado de martes, pero por alguna razón no mire bien y no sé si tenga que ver eso, entonces vamos a ver la próxima, dime. Miércoles o jueves usualmente tenemos mucho más participación y podemos que, quizás, hacerle más publicidad también dentro del grupo, más redes sociales y poder tener un poquito más de participantes, pero no se preocupen, para mí siempre es un placer hablar con ustedes, así que muchas gracias, una feliz noche y les mando un fuerte abrazo cada una de las personas que me escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias a los que estuvieron participando. Gracias. Acompañándonos, bueno, gracias. Chao, chao.